¡Acá, gente! ¡Ha llegado la hora! ¡De la hora certero! ¡Quentin! Vamos con la primera fotografía de la tarde, a ver de quién se va. A ver. ¿Qué? ¡Tíralo! ¡Oye, tu pueblo! De New York Band. De New York Barber, le está pidiendo al cerito desde el cielo que baje. ¡Vienen renovados y ahora con música cristiana! Ah, ok. Han incluido. Creo que incluyeron a dos o tres integrantes nuevos también. Y sí, es una canción cristiana, es su promocional. Y bueno, espero que no necesariamente sea pura música cristiana, sino que es lo que nos tiene acostumbrados. Si supieras que también Eddie Herrera tiene un tipo similar a un tema que lanzó llamado Oh Mi Dios. ¡Qué nice! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Next! Personas no gratas en Puerto... ¡Ay, Dios! Hay un rebu con esto. Yo no sé por qué la gente de Puerto Plata... ¡Ahí! No, pero cuente, 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 cuente. ¿Pero qué tiene que ver Santiago Matías con Puerto Plata que no lo quieran ver cerca? Al parecer hizo comentarios muy fuertes con relación a todo el rebu este en Puerto Plata, porque hubo muchas personas... Yo no sé si fueron los comentarios muy despectivos, yo no sé. Pero bueno, esto es lo que está en las redes, dicen que lo van a declarar personas no gratas. ¿Qué tan fuerte pudo haber dicho él como para declararlo? Pero recuerden que cuando pasó, recuerden que cuando pasó lo que pasó en Puerto Rico, él pidió que por favor a República Dominicana, los desastres naturales llegaran aquí y que devastara el país entero. O sea, no es la primera vez que él le desea una maldición al país. Dicen que... No, pero esto tiene que ser un TVT, José Ángel, muchachos. Y eso no es de ahora, eso es un bar. Esto no es de ahora. No, pero eso no es de ahora, eso no es de ahora, claro que no. Bueno, recuerden que vamos a hacer él aclarando que Secreto ya no frecuenta este tipo de lugares porque él estuvo presente cuando tirotearon a Joel López y a David Ortiz. Y creo que es el mismo sitio, creo que es el mismo sitio. El mismo sitio ha estado presente en dos tiroteos y esto es, se parece al bares donde entraron a tiro a David. Yo creo que sí, yo creo, creo que sí que sí. Esto es una foto vieja del súper nuevo y el famoso biberón de Creto. Que por cierto, lo que comentaba el insuperable y Marcel, creo que ellos van a lanzar algo nuevo en esta época de pandemia, pero no sé, vamos a esperar entonces. Hasta luego. Ay, no, ay, no, así no. No, 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 no. No, así no. Cuerpito de maco. Mira, te voy a dar un dato. No, es que no, es que no. Mira, y les voy a dar un dato. Me cuentan que él hizo una villa, una casa espectacular en Jarabacoa. ¿No lo has visto? Que le ponga un gimnasio, porque está deforme. Por favor, tiene un punto muy mal agradecido. Pero no se va mal. Para comentar mucho. Siguiente foto, acá. Miren muchachos, esta es la última fotografía. Esto es una foto en California. Es real. Unos novios optaron por colocar la fotografía de todos sus familiares y amigos. Yo creo que son unos sin oficio, pero bueno, está loco con su tema. Bueno, querían casarte. La fecha les llegó y se casaron solos con el padre. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. De verdad, en serio, en serio, en serio. Generalmente cuando dos personas se casan, cuando hay amor, por supuesto, porque hay muchas bodas que se hacen sin amor. Cuando hay amor, tú quieres compartir con toda la familia. Y con esta pandemia no se pudieron congregar todas en esta iglesia. Y ellos hacen esto. Esto realmente deja claro que son unos ridículos sin oficio que de Dios caerse en la iglesia con ellos adentro. Ay, no, ay, no. Bueno, me pusieron el canal de YouTube, no, señor. Gracias por sintonizar, chicos. Adiós.